Para nosotros no eres un microempresario, sino un empresario. Por eso te presentamos Mi Empresa, una banca especialmente diseñada para ti, que decidimos inaugurar como se inauguran las empresas, con una gran fiesta. Con Banco Visa puedes acceder a productos y servicios financieros que te ayudarán a hacer crecer tu negocio. Te damos la bienvenida a Mi Empresa, más que un microcrédito para tu negocio. Banco Visa, simplificando tu vida. Esta entidad es supervisada por...